El reciente Campeonato Nacional de Atletismo para la Categoría Sub-23 sigue entregando detalles y también información sobre la nueva sangre de este deporte para los siguientes ciclos olímpicos. Uno de esos deportistas que llamó la atención fue María Fernanda Montoya, una Vallecaucana, que pasó de la marcha a correr sobre pista. María Fernanda Montoya se quedó con la prueba de los 10.000 metros y ocupó el segundo lugar en los 5.000 en el Campeonato Nacional de Atletismo Categoría Sub-23. Triunfos que según ella no esperaba, pues se trataba de su primera competencia en pista. Corrí 30 y 56 y correr esa marca en pista es más duro porque es lo más monótono, es como algo más duro llevar el ritmo en pista que en ruta, pues para mí es más duro llevar. Para la atleta Vallecaucana, que hasta hace nueve meses fue marchista, ha sido difícil el cambio de modalidad, no por los aspectos técnicos, sino por los motivos que la obligaron a dejar la marcha. Porque en la marcha realmente es muy poco el apoyo, entonces para uno sostenerse digamos en cuanto a las proteínas, las zapatillas para viajar, eso requiere también de mucho dinero y pues la verdad es que no daban pues el apoyo y más que todo fue por eso que me pasé de prueba, pero obviamente yo extraño mucho mi prueba. Con la marcha alcanzó a tener figuración en el atletismo internacional, logros que espera conseguir ahora corriendo en las pruebas de fondo. El año pasado en marcha me ranqué en segunda en el mundo y mejoré mucho, tengo la segunda mejor marca de la historia, la primera la tiene Lorena Arenas que es de acá de Antioquia, que es mayores y yo tengo la marca de 5 mil metros, la marca nacional, sus 23, ve la marca, la marca sus 20 que es en ruta, que es pasando un 10 mil que la tengo yo. María Fernanda espera conseguir un nuevo patrocinador que la apoye para regresar a la marcha y entregarle triunfos al país en la modalidad que más la apasiona.